Hemos tenido suerte por 35ª vez en lo que es el campeonato doméstico. Real Madrid campeón de liga, vamos con un nuevo video. ¿Y qué pasa muchachos? Bienvenidos un día más a su canal más madridista de Latinoamérica. Hoy, bueno, hemos sido consagrados hace un par de minutos como campeones de liga restando todavía 3 jornadas por disputar, 12 puntos por disputar, sacando una increíble ventaja. El segundo que es el FC Barcelona y bueno, lo que les decía en el intro del video, lo de siempre, el Real Madrid tiene mucha suerte, pero bueno, yo creo que la suerte no te lleva a ganar 13 Champions y a 35 ligas. Me perdonan si de pronto estoy un poquito descuidado, estoy viviendo aquí en simultáneo lo que sería la celebración del equipo merengue y es que hoy se ha conseguido algo sumamente importante. Hemos recogido lo que es la cosecha de esos 34-35 jornadas siendo el mejor equipo de la liga y por eso la gran diferencia de puntos. Hoy ha sido un partido totalmente redondo. Lo más importante es que el técnico italiano Carlo Ancelotti ha podido hacer rotaciones. No necesariamente ha tenido que tirar de los jugadores más habituales para poder sacar un partido que en realidad nunca se le vio tan complicado. Muy pocas veces el español llegó, llegó con bastante peligro las veces que llegó, pero no se vio en ningún momento amenazar el resultado y eso debido a la pegada que ha tenido el Madrid el día de hoy y esa que ha estado exhibiendo en los últimos partidos. Hay que hablar de los jugadores porque creo que, como les había dicho, ha sido un partido redondo desde Courtois hasta Mariano. Mariano ha estado bien en las presiones, en la línea de Mariano, pero no ha estado errático como otras veces que les he visto perdiendo balones bastante complicados. Lo que les había dicho también, lo importante de las rotaciones. Ha jugado Luka Modric de titular, pero lo ha sacado en el 60, que ha salido por Toni Kroos, quien ha jugado media hora junto con Karim Benzema y también con Vinicius, que era importante también que tuviesen un poquito de rodaje en lo que sería esta jornada para tratar de llegar lo más a tope posible a ese partido de vuelta. Hay que hablar de dos claros datos importantes que se han conseguido el día de hoy. El primero para nuestro primer capitán, Marcelo, que ha sido poco habitual en las alineaciones de esta temporada. Pero Marcelo, eterno capitán, eterno lateral izquierdo, desde mi perspectiva uno de los mejores laterales que ha visto este equipo y uno de los mejores laterales de la historia con total seguridad. Seguro en el top 10 porque lo que hizo Marcelo en esa consecución de las tres Champions League ha sido totalmente increíble. Hay que resaltar que el capitán ha conseguido llegar a una cifra de títulos totalmente brutal, superando a una leyenda como Paco Gento. Entonces se consagra como el jugador que más ha ganado títulos en el Real Madrid. Totalmente increíble lo de capitán, que se le termine el contrato esta temporada y espero que se le haga una despedida a la altura. Otro dato importante, pero no menos importante, es que Carlo Ancelotti se ha convertido en el primer entrenador de la historia en conseguir las cinco grandes ligas de Europa. Así que absolutamente increíble lo que ha conseguido el bueno de Carletto, que bueno, ya parece que va en descenso su carrera, ya parece que está más cerca de la retirada que de ganar otro gran título, pero bueno, creo que es una interesante forma de que Carletto se despida del fútbol de élite. De todos modos, creo que Carlo Ancelotti se ha ganado continuar la temporada que viene, al menos la temporada que viene. Ustedes ya saben que yo no estoy muy de acuerdo en lo que sería esa continuidad del técnico italiano, debido a que me parece que ya el fútbol le ha sobrepasado un poquito. Creo que el fútbol ha cambiado mucho. Estamos en una etapa donde el fútbol moderno se come mucho a este tipo de entrenadores que son muy conservadores, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que se lo ha ganado con Crecen, porque está a dos goles de llevar al Madrid a una nueva final de Champions y porque ha ganado la liga número 35 y sobre todo justo merecedor, también afianzando lo que sería que el Real Madrid es el mejor equipo de España en las últimas cuatro o tres temporadas, de la cual ha ganado dos de tres. Y en el cómputo total, sumando las tres campeonatos, el Madrid ha sido el equipo que más ha sumado puntos en las últimas tres temporadas. Ha sido un partido sumamente interesante y quiero que hay cosas que hay que destacar. Lo primero que quiero destacar es el partido de Dani Ceballos. Alrededor de la figura de Dani Ceballos se han habido muchos, muchos rumores de que se va al Betis, de que se va a no sé dónde, de que vuelve al Arsenal. Y yo creo que Dani Ceballos en el último mes, pero sobre todo hoy, se ha demostrado que tiene muy buena calidad para ser un jugador bastante utilizable por el técnico italiano. Hoy ha sido totalmente clave, con unos regates impresionantes. Ha estado en dos lados recuperando balones. Un caño que le hizo en el minuto 60 a un jugador del español totalmente increíble. Partidazo de Dani Ceballos. La verdad me gustó muchísimo y creo que también se ha ganado su continuidad, al menos un año más, porque creo que puede ser un jugador que sume bastante. Si tenemos jugadores como Isco, como Hazard, como Bale, que no suman absolutamente nada dentro del club, sumar jugadores que puedan estar cargándose de 1.500, de 1.200 minutos a la temporada, creo que nos va a venir bastante bien. Y creo que Ceballos puede ser un buen jugador más interesante. Otro aspecto a resaltar sería lo de Rodrigo, partidazo otra vez de Rodrigo, partiendo desde la banda izquierda, porque el técnico Carlos decidió darle descanso a Bini. Y creo que estamos ante el posible despegue total de un jugador bastante interesante, un jugador con muy buena pegada. La definición de los dos goles que hace es totalmente crack, sin ponerse nervioso, jugó el segundo gol. Hace un amago y engaña al arquero, se la tira por el palo del mismo. Y creo que Rodrigo ha estado rompiendo en esa banda izquierda. Lo más interesante es que es un jugador que puede jugar bastante bien en la banda derecha, teniendo en cuenta, si viene en papel la temporada que viene, y teniendo en cuenta que Vinicius es más habitual en esa banda izquierda, porque le pesa mucho la banda derecha. Pero bueno, ha sido el jugador del partido, Rodrigo, con un partidazo, un auténtico desgaste físico, genera mucho peligro cada vez que controla el balón. Totalmente increíble el partido del brasileño. Y bueno, creo que tenemos ahí otro jugador más que interesante para lo que sería el recambio. Y también poder gozarte alrededor de 1.500 o 1.200 minutos la temporada que viene, si no decide marcharse. Que es un tema que pienso que toquemos más adelante. Otro aspecto a resaltar sería el partido de Vallejo, porque no ha sido nada espectacular, pero creo que ha cumplido. Para un jugador que no tiene casi minutos en lo que va de temporada, creo que ha jugado un muy buen partido, ha estado bien al cierre. Acompañado de Casemiro, como les había dicho en el video de ayer, que creí que iba a poner a Casemiro, bueno, creí no, él lo dijo que iba a poner a Casemiro de central. Estoy viendo aquí la plaza de Sibeles, que ya está a punto de reventar, y mientras baje la gente del Bernabéu va a ser una absoluta locura. Pero bueno, seguimos con el tema de Vallejo, porque también estuvo acompañado de Casemiro y de Camavingo. Los centrales son jugadores que no son centrales y que estuvo bastante resolutivo en esa saga improvisada que hizo el técnico italiano Carlo Acherotti el día de hoy. Y bueno chicos, lo que les decía, básicamente, campeones de liga número 35, un título más que merecido, sumamente merecido. El Real Madrid ha sido totalmente y superior a absolutamente todos los equipos de España y creo que se le ha quedado un poco pequeño este campeonato. Bueno, ya veremos qué es lo que acaba pasando con lo que sería la vuelta del partido del miércoles, pero hoy toca celebrar, celebrar moderadamente para poder mañana empezar lo que sería esa recuperación y llegar a tope en contra de ese partido contra el Manchester City. Seguramente los jugadores se vayan a Sibeles, ahí están teniendo una interesante celebración en lo que es el Estadio Santiago Bernabéu y no es para menos, ganar una liga no es nada sencillo, son 38 jornadas donde la continuidad te dan lo que es el beneficio de conseguir uno de los títulos más importantes del mundo. Recordemos que la Liga Española es una de las ligas más importantes del mundo, creo que solamente por detrás de la Premier League. Así que bueno, Real Madrid nuevamente campeón. Ahí vamos poco a poco, vamos a ver qué es lo que acaba pasando con jugadores como Ceballos, como Vallejo. Yo creo que Vallejo sí va a terminar saliendo, sobre todo cuando se oficialice el fichaje de Rudiger y también veremos qué acaba pasando con Carlo Ancelotti, pero creo que el día de hoy ha firmado su continuidad la temporada que viene. Y bueno chicos, también un muy buen partido de Marco Asensio. Marco Asensio ha marcado otro gol, creo que está ahí ya cerca de los 10 goles, una cifra bastante interesante teniendo en cuenta lo que significa Asensio y lo que puede significar la temporada que viene para esta plantilla. Otro jugador que puede ser más que utilizable para esas rotaciones la temporada que viene. Recordemos que se vienen unas temporadas más duritas, pero creo que el Madrid va a reforzar bien la plantilla como para tener un poquito más de pelea en lo que sería el campeonato europeo, la Champions League. Y bueno chicos, hasta aquí este video. Me quedaré viendo aquí la celebración del Real Madrid. Espero que les haya gustado el video. Espero que se suscriban, que me dejen su like. Que comenten aquí abajo qué les ha parecido esa consecución del número 35. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal está Cibeles. Si puedo les publicaré algunos videitos por aquí corticos. Así que muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos a ver muy pronto. A la Madrid hasta muerte. Vamos por el City, nos vemos y chao, chao.